Vamos a ver ¿Cómo integro esto? Sí Entonces esa es la frecuencia al final ¿Qué? No 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 Buen intento Esto sería X elevado a menos 1 partido menos 1 A ver, ¿quién lo ve y quién no lo ve? ¿Y yo? Casi la mano Se sumó 1 La fórmula no tiene nada que ver Esto es menos 1 partido X ¿Vale? ¿Eso lo veis o no? Menos más Yo con mi mala lesa habitual Esto es a mala idea Básicamente ¿Habéis dado ya lo del demiurgo o no? Pues yo soy el demiurgo de vuestro universo Entonces esto sería 5 por X elevado a menos 3 partido menos 3 ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Porque los números los pos de acá afuera He sacado el número afuera de la integral 5 por la integral de X elevado a menos 4 Chulería Lo podría poner Pero hay una función Que es especial Que es esta ¿Cuál es la integral de 1 partido X? Pues yo pienso ¿Qué función al derivarla da 1 partido X? Logaritmo neperiano Porque no es que no se pueda Es que no es esa la integral No es logaritmo Porque tú derivas logaritmo neperiano de X cuadrado Tú tienes que probar A ver si es Esto sería 1 partido X cuadrado Por la derivada de 2 partido X no es Venga La otra ¿Cuál es? La otra que os he explicado hoy ¿Cómo integro ya eso? ¿Hay alguna ley que lo prohíbe? No, pero tú pones 375 por 10 elevado a menos 9 No es pasar Nano es un múltiplo Es poner 375 El botoncito menos 9 ¿Hay algo oculista? ¿Hay algo oculista? Y esto sería X elevado a 7 cuartos Partido 7 cuartos Pero esto así queda feo feo Queda más bonito Poner esto ¿Vale? Incluso ahí se puede hacer algo más Pero Por hoy lo voy a dejar Por hoy Pero ¿Puedo tener más mala leche todavía? Como de mi urgo que soy Puedo poner esto Mira que malda Es una malda ¿Qué hago con esto? Puedo hacer esto Puedo hacer esto Integro Está fea, ¿no? Tiene su origen, ¿eh? Tiene su historia Tiene media orilla de explicación Y quien lo inventó y esas cosas Hay catedráticos de historia de la ciencia O sea que no es ninguna tontería Gente que se dedica a estudiar a maque Porque las cosas son como son A ver qué caras os queda cuando escribas esto Y ya está